Llega la muestra de Eternos Laureles, la muestra que está recorriendo toda la Argentina, que lleva siete ciudades de la provincia de Santa Fe y que reúne las tres copas, la Copa América, la Copa del Mundo y la finalísima. Una oportunidad única para que rosarinos y visitantes puedan acercarse y tomarse una foto, ya sea una foto oficial que se sube a un link o también con sus celulares. Va a haber una gran cantidad de voluntarios que van a guiar a las personas para que la recorrida sea lo más rápido posible y pueda ingresar la mayor cantidad de gente posible. Tenemos mucha ansiedad porque ya hay rosarinos haciendo cola esperando para sacarse su foto. Es que es una oportunidad única y Rosario es privilegiada porque es la única ciudad de la Argentina que va a tener esta muestra durante dos días. Hoy viernes de 9 a 18 horas y mañana sábado de 9 a 17 horas. Y además para quienes estén esperando en la fila, hemos montado una feria de emprendedores con temática escaloneta, hay también un puesto de información turística porque esperamos que mañana lleguen muchos visitantes de la región para venir a sacarse una foto y llevarse este recuerdo imborrable. Acá a nuestras espaldas tenemos la Copa del Mundo de Catar, que como verán la gente está a través de la vitrina tratando de tocarla, pero no se pueden tocar, pero así podemos estar cerca, así nos podemos sacar fotos. Y es un evento que va a estar 48 horas aquí en la ciudad de Rosario en forma completamente gratuita y seguramente vamos a tener muchísima afluencia de público. ¿Ya hay cola de gente esperando para poder sacarse la foto? Sí, no son ni las 9 de la mañana, que es el horario de arranque de la muestra hasta las 18 hoy viernes y mañana sábado de 9 a 17 horas y ya hay muchísima gente esperando. Bueno, estábamos todos los rosarinos esperando la posibilidad de tener las Copas del Mundo, no solo la Copa de Catar, sino que está la Copa América, la más reciente, y aquí está la Copa finalísima también obtenida por el seleccionado argentino. Y la verdad es que esta muestra itinerante de Tornos Laureles viene girando por distintos lugares del mundo. Y la verdad que es muy bueno. Yo que soy fanática de la selección y, viste, por el tema de los costos y los viajes, por ahí no se puede conseguir muchas entradas para ir a ver la selección, esto está muy bueno para venir a ver. ¿Cuándo te enteraste que venían? ¿A qué hora llegaste para poder...? Ayer me enteré que justo mi mamá vio una publicación y me avisó de venir. ¿Y qué se siente? ¿Por qué están cerquitas? ¿Son los originales? Eh, está bueno. Es como que, no sé, parece que no es real. Muchas gracias. Una emoción bárbara. Yo, aunque por mi edad, tengo los tres campeonatos, los vi, el primero de chiquita, pero este último se vivió diferente, porque con mis dos hijas y ahora, cuando supe de esto, vamos, nosotros no somos de acá de Rosario, de Cañada Rosquín. Una sensación buena, de buenas vibras. ¿Qué te acordás de cuando ganamos el Mundial? ¿Cómo gritaste? ¿Cómo festejaste? Con mucha alegría. ¿Vos qué sentís estando tan cerca de las copas? Feliz. Felicidad. De la que ganamos, yo vi el Mundial de Maradona, que ganamos el 86, y verlo en el 2022 fue una cosa espectacular.